Bienvenidos nuevamente en este vídeo lo que vamos a hacer es comenzar la creación del proyecto en IntelliJ. Nosotros vamos a optar usando IntelliJ como IDE para programar pero ustedes pueden usar cualquier IDE de su preferencia puede ser Eclipse o puede ser cualquier otro como por ejemplo Visual Studio Code. Cualquiera de las consultas que tengan o si tienen dudas de configuraciones y demás lo pueden encontrar en Google o eventualmente hacemos las consultas en el espacio de comentarios debajo del vídeo. Acá lo que vamos a hacer en IntelliJ es crear un nuevo proyecto como les comentábamos en el primer vídeo introductorio nuestro proyecto va a ser Maven en nuestro caso tenemos la versión de Java 3 instalada en esta máquina pero bueno como les dijimos en el vídeo introductorio mínimamente tenemos que tener 1.8 así que no se preocupen por esto luego seleccionamos create from archetype y luego vamos a crear un simple proyecto Maven con un quick start así que es que lo leamos en la lista hasta que encontremos Maven archetype quick start le damos next en esta pantalla lo que vamos a hacer es colocarle el nombre al proyecto que le vamos a poner xl school web automation y en la location vamos a seleccionar una carpeta que ustedes hayan creado para poder guardar el proyecto de manera fácilmente ubicable en mi caso está en mi carpeta local de mi usuario xl school web automation lo ideal es que la carpeta esté vacía para que no les dé conflicto le damos next luego tenemos las configuraciones de Maven en este caso vamos a ignorar casi todo lo que está en esta pantalla lo único que vamos a cambiarle es en el group id en vez de org.example vamos a ponerle com.smartelabs le damos ok el artefact id se lo dejamos como está y luego le damos finish ahora esperamos a que el proyecto se levante y en el próximo vídeo continuamos con la configuración del archivo POM